Bienvenido al programa de La Clave Roja y una semana más con el gran Geraldine. Buenas Gerald, ¿qué tal? Hola David, estoy aquí sobreviviendo las tormentas, acabo de apacar mi canoa en la puerta de la calle, he venido con mi candil porque no hay luz y he puesto a la rata a correr en el generador para que me dé corriente y poder grabar contigo. Está bien, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que le faltaba igual a Texas para volver a la Edad Media, perder la electricidad. Sí, total, si la legislación ya la están perdiendo, estamos en plan Inquisición, pues vamos a sacar la electricidad. Total, es una molestia más del modernismo. Bueno, yo voy a empezar con las noticias, con unas noticias muy impactantes que hay que leerlas juntas. Y es a través de, por ejemplo, este comunicado que ha hecho Biden el otro día. La noticia dice, Onda Cero, Israel ha ofrecido una nueva propuesta de acuerdo a Hamas, anuncia Biden. Según el presidente, la propuesta ya ha sido enviada a Hamas a través de la intermediación de Qatar. ¡Qué bueno, Biden! Una propuesta de alto fuego, de un acuerdo de alto el fuego duradero, ¿no? ¡Qué bueno, Israel, que propone un acuerdo de paz! Y si esto no ocurre es porque, por lo que sea, pues no quiere jamás los que queden vivos. Y aquí tiene tres propuestas incluso, bueno, tres fases. En cambio, al día siguiente, Israel insiste en que no habrá alto el fuego permanente hasta que jamás sea eliminado. O sea, que sale Biden diciendo, no, va a haber una propuesta de paz. Igual es porque, por lo que sea, le están molestando esas manifestaciones estudiantiles en contra del genocidio de Israel. Y dice, no, yo hago todo lo que pueda, no, si mañana va a haber, mañana, mañana, bueno, pasado, pasado, va a haber un acuerdo de paz. Hombre, no os preocupéis que yo, yo os lo aseguro. Y llega el día siguiente Nezanyahu y dice, va a ser que no. Que cuando dice que hasta que jamás sea eliminado se refiere a todo lo palestina. O sea, no nos engañemos. Será eso, será eso, David. Bueno, te paso la batuta, Gerald. Pues yo aprovecho que me pasas esto para hacer un comentario que te había prometido que iba a hacer. Que no es comentario, es análisis. De hecho, te había dicho que esta semana están pasando unas cosas dentro del panorama político estadounidense que es muy peculiar. Y lo hablamos fuera de micrófono y dije, te lo voy a preparar para clave roja. Verás, esta semana estamos grabando este programa el 5 de junio del 2024 para que la gente lo sepa. Y la semana pasada nos vino la noticia de que Trump salió culpable. Salió un veredicto de Trump culpable de 34 felonías por falsificar registros, falsificar récords de sus negocios para blanquear dinero. Bien, esto va mano en mano con dos cosas que han pasado. David acaba de mencionar una. Biden de repente, Biden de repente dice, vamos a negociar con Israel para solucionar el problema en Palestina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, como dice David, las manifestaciones políticas. Oh, Estados Unidos, que no le aprieta las tuercas a Israel. Pues Biden va a callarle un pelín la boca. Un pelín la boca a esa gente crítica con esta noticia que acaba de pasar. La otra noticia que le estoy mandando ahora a David a través del chat y que la va a poner en pantalla fue que así, sin comerlo ni beberlo, el pasado martes el presidente Biden anunció que iba a dar una orden ejecutiva y le pidió a todas las cadenas y a la prensa que atendiesen una rueda de prensa que iba a dar él. Esto no es muy común, David. Quiero decir, las ruedas de prensa por parte del presidente en Estados Unidos son concertadas. Y tú has visto ya la ala de la Casa Blanca, has visto la vice y todo esto, ¿verdad? Entonces ya tienen una agenda que va de meses, que se lo pasan a la prensa para saber de qué van a hablar. Y por lo general el presidente no se presenta, se presenta la directora de comunicaciones. Entonces, se presentó aquí el presidente, fue improvisto, la CNN apartó un segmento y empezó a hacer anuncios. Biden va a hablar, Biden va a dar conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos se va a presentar dentro de unos minutos a hablar. ¿Y qué anunció? Anunció, Biden anunció, bueno, ya estoy harto, estoy harto de cómo está la frontera hecha un desastre y todo el problema que hay en el fentanilo. Así que, yo voy a poner la mano dura y vamos a cerrar esa frontera. Escucha el lenguaje que usó, ¿eh? Escucha el lenguaje que usó. Pero, de hecho, estoy harto y me voy y voy a sobrepasarme, voy a dar un salto de caballito por encima de la obstrucción republicana para tomar acción en la frontera. Y yo tomo la medida unilateral de cerrarla. Bueno, no la cerró, pero no la cerró unilateralmente. Pero de los varios puntos que hay de admisión, los cerró casi todos y dejó solo uno, creando un embudo para la entrada de inmigrantes. Y también aprobó el de reemplazo de mucha más Guardia Nacional y muchos más efectivos para vigilar la frontera y atrapar a los que la cruzan ilegalmente. Pero fíjate el lenguaje que usó. El lenguaje que usó es, yo me voy a sobreponer a los republicanos obstruccionistas, que por otra parte lo son. Porque yo no sé si tú sabías esto, lo comentamos, los demócratas intentaron introducir una o dos leyes para afianzar la frontera. Y muchos republicanos tuvieron ese momento, ese momento, ese momento high, ese momento como si estuvieran en drogas, donde se les escapan. Lo que no tenían que decir se les escapa en voz alta. Y dicen, no, no vamos a permitir que los demócratas pasen esa ley porque ese tópico, ese programa electoral es nuestro y no queremos que lo ganen ellos. Le importa más el peso de la política de tira y afloja entre demócratas y republicanos. Y admiten, admiten que esto de usar la frontera como, uy, nos están entrando los mexicanos y los bolivianos y los venezolanos para violar a nuestras mujeres y raptar a nuestros niños, es solamente un argumento político. Y lo quieren ganar, lo quieren ganar, no les importan las consecuencias, no les importan los actos, no les importa cómo. Bueno, Biden como tiene... Este, de momento, este argumento absolutamente racista que tenían los republicanos se lo ha robado Biden y no deja de ser racista para comerles el electorado ese dudoso que igual no le gustan demasiado a los inmigrantes porque igual ve que el panorama se le está complicando de cara a las elecciones. Un poco lo que está haciendo el PP con el Vox, ¿no? Comerle el discurso para que no se le vayan tantos. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí te hago yo este análisis. Este análisis es que Trump ya tenía... Bueno, te voy a dar otro dato más, si me dejas... A ver, ¿algo más que quieras comentar de esta noticia o puedo pasar a la siguiente? No, no, que lo que no sé es cómo va a llegar a la siguiente reelección este hombre con esa edad que tiene que casi no se puede sostener, pero más allá de eso, no sé si tiene que firmar tres órdenes ejecutivas más, va a palmarla, ¿no? Es alucinante lo de este tío. Claro que sí. Mira, la siguiente noticia es esta que te estoy mandando. Resulta que hace poquito, y están entrelazadas con todo este análisis que te voy a hacer, hace poquito hubo la convención del Partido Libertario. Expliquémosles a nuestros amigos, oyentes, quiénes son los libertarios, David. Por favor, te cedo el micrófono para que no estés ahí, oyente. No te creas tú que lo tengo yo muy claro, lo de los libertarios, porque esto no es lo mismo liberales que libertarios, que... No. Ahí hay que... Tengo un poco... O sea, sé por dónde va, pero exactamente mejor te voy a hacer a ti. O sea, ¿quiénes son exactamente los libertarios que no son los liberales per se? Sí. Los libertarios en Estados Unidos, en el mundo de la política, los libertarios, se identificaron hace como diez años con lo que se llamaba el Tea Party, el partido del T. ¿Eh? Esa fue su fuerza política. Pero ellos son una ideología, una ideología social, que así como los demócratas se identifican con una ideología social que promueve más el progresismo social, y los republicanos quieren poco gobierno, muchas armas y Jesucristo, esas ideologías, ¿no? Los libertarios se enfocan en desmantelar el gobierno hasta extremos en que, si es posible, no se paguen ningún impuesto. Y si hay que pagar alguno, sea para lo mínimo, mínimo, mínimo necesario para que funcione el país. Quieren que no haya ninguna intervención o la mínima intervención posible del gobierno como agencia reguladora en el mundo financiero. O sea, son anarcocapitalistas, ultra neoliberales. Exactamente. Eso es lo que son, ¿no? Y encima estos tienen la rama, porque normalmente esta gente no tiene por qué tener la rama católica o acentuada. Estos sí la tienen, ultra católica, ¿no? Ah, no, 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 no. Los libertarios pueden ser de todos los caminos de las creencias. Sí suelen ser cristianos, claro, que están en Estados Unidos, claro. Pero tampoco tienen que ser cristianos, ¿eh? Puede haber algún budista o algún sintoísta, ¿no? Que se haga libertario, si quiere. Pero me refiero más en su programa, si lleva también la rama ultra católica. No, no, no. Le interesan los impuestos y el gobierno. Principalmente, ¿eh? Entonces, entonces, Donald Trump acudió al Congreso de los Libertarios a pedirle que votaran por él. Y dijo, y además el pobre Trump, el pobre Trump está más desbaratado que una moto sin carburador. Porque, además, usó frases durante su ponencia ante los libertarios como, ya sé que sois un partido muy pequeño, pero me gustaría que ese 3% de voto que tenéis me lo dierais a mí. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los libertarios empezaron a buchear a Trump. Empezaron a buchear a Trump a derechas, a izquierdas, por un lado, por el otro y por todas partes. Y le llamaron de todo. Lo llamaron felón, lo llamaron vendido, lo llamaron también vende alfombras, que es un término americano para un político que cambia chaquetas, ¿no? Y lo insultaron. Y lo insultaron. Y mira ese cartel, ¿lo estás viendo? Es alucinante. Estaba rescojando. Para la gente de la radio, porque tú vas a poner esto en iVoox, dile lo que se pone ahí, que eso es alucinante, David. Bueno, hay un personaje, un manifestante que tiene un cartel que pone, Maga igual a socialistas, a socialismo. Fíjate, ¿eh? Yo, es que para mí esto es extraterrestre, Gerald. O sea, digo yo, ¿pero esta gente de dónde coño sale? Bueno, vete a YouTube y vas a ver un montón de vídeos. Por favor, ponle YouTube Trump Libertarian. Toma, te estoy mandando el término que cortes y pegues en YouTube. Te van a salir 150 vídeos, puedes ponerle que te dé la gana. Porque los abucheos no fueron puntuales. Los abucheos no fue un tío que... No, no, no. Nada más pisar el escenario. ¡Salté de ahí! ¡Dejá hablar a otros! ¡Ladrón! ¡Ladrón! No sé qué y tal. O sea, lo pusieron a parir por todas partes, ¿no? Ahora, ¿cómo iba nuestra noticia con la que dijiste tú antes, David? Sí. Trump y Biden tienen el voto de sus creyentes ganados. Eso es normal, ¿verdad? O sea, la gente, por ejemplo, ¿no? Pedro Sánchez supone que tiene la mayoría del voto socialista. ¿Y quién es el del PP ahora? Igual no es el mejor ejemplo que hay mucho felipista por ahí metido. El mejor es la mayoría de los peperos, ¿no? Votando por él. Entonces, tú cuando haces campaña, no haces tanto campaña para los que ya te van a votar. Tienes que hacer campaña para los indecisos. Sí. Vale. En Estados Unidos hay una estadística. La estadística es el 30-30-40. Y esto quiere decir, un porcentaje como el 30% van a votar por un lado. Otro porcentaje como el 30% van a votar por otro. Pero el mayor porcentaje, que es el 40%, son indecisos. ¿Me entiendes? O sea, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto es la población de Estados Unidos? La estoy buscando en YouTube. ¿U.S. Population? 333 millones, dice que hay hoy en día, ¿verdad? Bueno, de esos 330 millones, a lo mejor 80 ya están registrados como republicanos. Y otros 80 están registrados como demócratas. Esos no son los que Biden y los que Trump están intentando conquistar, porque supuestamente ya los tienen. Están intentando conquistar a los indecisos, a la gente que no se ha registrado, a votar de un lado para otro. A la gente que este año le cae bien tal persona, y el año que viene le cae mejor la siguiente persona. Y van y votan, y le caen bien. Entonces, Biden acaba de apretarle la tuerca a Israel, porque hay protestas contra Israel, por el genocidio que está haciendo. Y Biden acaba de apretar la frontera porque los republicanos le bloquearon las leyes a los demócratas que querían pasar para mejorar la frontera. Y Biden se saltó por encima, hizo un caballito, un salto de rana. Y se marcó un tanto diciendo, ya cerré la frontera, lo que no hicieron ni los republicanos los demócratas, no lo hice yo. Y con eso, ¿a quién se gana? Se está ganando a los indecisos, pero que eran más trompeteros, porque Trump hablaba de cerrar la frontera, que nos invadían esas hordas de inmigrantes que iban a violar a nuestras mujeres y ratar a nuestros niños. Y ahora, hostia, ahora no solo esto, ahora de repente, Trump es un felón y Biden ha hecho lo que no hizo Trump. Y se los gana. Y de aquí, y de aquí a noviembre, bueno, a octubre, porque en noviembre ya les piden que dejen de hacer campaña, pero de junio, que estamos ahora, a octubre, vas a ver cantidad de movimientos de ajedrez políticos así. De hecho, estoy asegurándote que muy probablemente Biden, a continuación, vaya a prestarle más atención a las Naciones Unidas contra Israel. Para quedar bien. Pero eso, para quedar bien, ¿no? Dudo mucho que haga un movimiento de repente que diga Israel para, o algo así, o que obliga a parar a Israel, ¿tú crees? Tiene que ser muy gordo las manifestaciones para que le obliguen a parar. Saber que va a empezar a hacer movimientos como el que acaba de hacer de ganarle la partida a Trump. Para así ganarle a los que antes estaban indecisos y probablemente votarían a Trump por xenofobia, por homofobia, por razones de odio, por razones económicas, por lo que fuera. Va a intentar llevárselos Biden y el Partido Demócrata. Así que esto es como, a un golpe de junio, está el panorama en noticias políticas. Y por eso te di estas dos noticias, ¿no? Sobre la frontera y sobre el abucheo de Trump delante de los libertarios. Ojo, ¿eh? Una gran cantidad de estos libertarios no se van a comprometer. Los libertarios son, como te dije, un 3% de los votaciones. Pero no se van a comprometer. De ese 3%, solamente un 1% a lo mejor va a decidir a votar o a Biden o a Trump. Los otros van a morir al pie del cañón votando a su candidato libertario, que nunca llega a ningún lado. Venga, te toca a ti. Da más noticias, tío. Yo tengo otras cosas que te aguardo para después. Bueno, te quiero poner un extracto de... Bueno, estamos en... Justo esta semana va a haber elecciones europeas. Entonces están habiendo varios debates en la campaña electoral y todo esto. Entonces ha habido la típica charla, la típica debate a 12 que se publica en varios medios, ¿no? Ha habido varias charlas y esta, por ejemplo, con todos los partidos políticos, la mesa electoral. Entonces te va a poner un extracto sobre el enfrentamiento que tuvo Girauta por Vox contra otros más, bueno, contra los zurdos. Podemos decir que Yolanda Díez, por ejemplo, se ha sumado a un lema genocida, que es del río al mar, que del río al mar quiere decir del Jordán al Mediterráneo. Es un lema genocida de Hamas, que es una organización. Es una organización que tiene... Es una organización que tiene... Entre sus fines... No, un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. Un moment. No cal que crida. 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 Es un movimiento terrorista que se propone el exterminio del pueblo judío. Am Israel Hay. Vosotros con los terroristas palestinos. Nosotros con Israel. Siempre... Am Israel Hay. Ahora tiene la palabra la señora Montero. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Efectivamente. Tenemos que acabar con el genocidio contra el pueblo palestino. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí. Que ya has defendido al estado genocida de Israel. También tenemos que defender lo que defiende la mayoría de los españoles y las españolas y de los catalanes y las catalanas, que es al pueblo palestino me parece que es una terrible ¿lo has oído? lo voy a poner otra vez lo voy a dar claro ¿disfrutasteis mucho el 7 de octubre con las violaciones y los asesinatos de los niños? ¿matando bebés? cuando aquello era un bulo lo de los bebés era un bulo claro que sí pero le da igual ahí en la televisión pública lo zasca para dar su mensaje de odio y se queda tan pancho este es el nivel que tenemos bueno, te voy a dar una toma, te estoy poniendo un enlace yo te voy a continuar por el enlace en que va mira, pon esto esto no sé si lo has visto y si ya lo pusiste ponle el sonido esto ocurrió durante durante la conversación en la aparición libertaria que tuvo Trump en su en su grupo libertario si aquí se oye mejor no se te oye a ver bien oído supongo que vamos a decir Donald Trump que no se te oye a la A lo de la chilla que dijiste, ¿no? Lo de... Sí, 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 sí. Bueno, aquí lo que estaba la traducción... Sí. Que era, me gustaría proponer que le digamos a Donald Trump que se vaya a la mierda. Alguien en la convención libertaria expresó su oposición a Donald Trump. Hablará. Mira, siguiente vídeo tiene que ver también ahora con... Con una vez que Trump sale convicto, mira quién sale a hablar en representación de él. Oh. A ver, dilo otra vez. No sé por qué cuando estás todo hablando y el vídeo a la vez... Te voy a decir lo que va a hablar él, ¿vale? Antes de ponerlo. Dice, bueno, y claro, le han imputado por culpa del Deep State, el Estado Profundo. ¿Y ahora sabéis lo que va a hacer el Estado Profundo? El Estado Profundo va a hacer un montón de operaciones terroristas en el suelo de Estados Unidos de falsa bandera. ¿Será que no acabé con nuestro amigo, nuestro amigo, no acabé con nuestro amigo Alex Jones, eh? Bueno. El siguiente que vas a ver es después Alex Jones se va a su propio show. Resulta que ahora le acaban de comunicar a Alex Jones que la policía con el fisco, con la hacienda, va a empezar a entrarle en sus propiedades, a incautarle las propiedades para pagar la multa multimillonaria que le toca... Oh, pobrecito. ...esta notificación después de la imputación de Donald Trump por felón. O sea, ¿qué es que te está ocurriendo a todos estos de la ultraderecha? Están haciendo felonías. Debe ser el Estado Profundo. Y, por lo que yo te voy a traducir en tiempos simultáneos... El Estado Profundo es Hacienda. Ahí está. Mira, no me quiero ir. Estoy exhausto. Estoy exhausto de todo lo que me está pasando en mi vida personal. Es que se te pisa... No sé por qué se te pisa el audio. No sé qué decir. Básicamente está diciendo, una vez que cerremos el estudio esta noche, dejemos de grabar... Va a entrar la policía y nos va a clausurar, nos va a cerrar el estudio. Y yo os amo. Yo os amo. No quiero cerrar esto. Lo hago por vosotros. A ver, dale play otro momento que quiero escuchar lo que más dice. Y después dale pausa. Yo creo en mis abuelos. Yo creo en mis abuelos. Yo creo en la humanidad. Ay, pobrecito. Ay. Con la baba ahí colgando y todo. Y la humanidad. Creo en mis abuelos. Yo creo en ustedes, audiencia. Hay que detenerlos. Dale play. Hay que detenerlos. Es que no me lo puedo tomar en serio. Páralo. Estos tipos hay que detenerlos. El estado profundo. Estos tipos odian a nuestros niños. Ahora, espérate. Él dice que estos tipos hay que detenerlos. Y odian a estos niños porque después del daño que ha hecho él con sus bazofias de bulos. Bulos brutales. Yo creo que la audiencia española no entiende que este hombre, durante la matanza, la masacre que hubo en un bachiller de cerca de 20 niños, Sandy Hook. Él después se puso a decir, se puso a decir durante muchos shows, que no había muerto nadie. Que Sandy Hook era una zona de entrenamiento para el FBI. Y que los vídeos que habían enseñado de la matanza eran vídeos de actores, de falsa bandera, de entrenamiento del FBI. No había muerto nadie. Eso es lo que dijo él. Y dijo que era parte de un complot satanista del estado profundo para confundir a la gente y hacerles entrar en terror. ¿Y qué ocurrió? Que los seguidores de Infowars, y me callo el nombre de Rafapal por no soltarlo en el medio. Los seguidores de Infowars en Estados Unidos le creyeron a pie juntillas y se fueron a la casa de las víctimas a hacer piquetes y hacer scratch de los padres que habían perdido a hijos en esta masacre. Y los asaltaban por la calle. Los veían caminando a los padres de los niños y les detenían y decían, eres un hijo de puta que Alex Jones, hijo que eres de falsa bandera, eres un actor pagado, hijo de la gran puta. O sea, hay un contexto de dolor emocional aquí. Que la gente tiene que entender que cuando le metieron a Alex Jones esta multa de doscientos no sé cuántos millones, a mí me parece muy, 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 muy justificada por ser un imperio de bulos que conviene deshacer. Y tú y yo habíamos hablado, habíamos hablado en otros programas de cómo él, a pesar de todo, blanqueó la mayor parte de capital posible. Ya, esta gente cae de pie. Bueno. Siempre. Bueno, venga, pasa, da tú más noticias, que yo te voy a estar preparando otras para indignarte. El juez llama a declarar como investigada a Begoña Gómez sin más indicios que la denuncia de manos limpias. Aquí lo tengo. Peinado, que es el juez que ha montado el caso a raíz de manos limpias, que le mandó un informe con ocho recortes de periódico de los cuales eran la mayoría fake news. Ha dicho que sí, que va a pasar como investigada a Begoña Gómez y la va a mandar a declarar a falta de una semana menos, incluso, porque es el domingo de las elecciones generales de las elecciones europeas. Nadie puede imaginarse que esto formará parte de un complot para manchar la imagen de los socialistas en causar a la mujer del presidente justo, justo unos días antes. De hecho, Pedro Sánchez ha hecho otra carta de las suyas, diciendo que otra vez más fango, que otra vez por todos los medios, saltarán todo esto diciendo mentiras, exageraciones, distorsión. Bueno, nada que no hayamos conocido ya con el término mayoritario de lawfare. Pedro Sánchez va a pasar a ser conocido como el presidente cartero, con esta carta que publica. Sí, cada vez que publica una carta parece que se para el mundo, pero bueno. Begoña Gómez citada a declarar como investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. El juez de instrucción cita a la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el 5 de julio. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la citación se produce dentro de las diligencias previas en la investigación por contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la Universidad Complutense que Begoña Gómez codirigía. El empresario y presidente del grupo Barrabés también ha sido citado, igual que varios altos cargos del ente público Redes. En el auto, el juez explica la citación para dar agilidad a la causa. El magistrado ha decidido abrir una pieza separada secreta para determinar si entre los contratos investigados hay alguno suscrito con fondos europeos y la causa fuese competencia de la Fiscalía Europea. Vamos a ver fuentes del PP. Página del PP. Feijó exige a Sánchez que asuma su responsabilidad política tras la citación como imputada de Begoña Gómez. Imputada. Pero no era imputada, era investigada. Ah, pues para el PP es imputada. Que la esposa del presidente del gobierno sea imputada y citar a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria, pero se obliga a Sánchez que asuma su responsabilidad política inmediatamente. Vamos a ver lo que dice Borja Semper, que es el vocal. Debería de admitir. Es todo absolutamente inaudito. Nunca antes un cartero había ido al Palacio de la Moncloa a entregar una citación judicial. Las explica... Menuda mentira. O sea, es que es... Menuda mentira. Perdóname, Felipe González tuvo que ir por el caso de los Gal. Mariona Rajoy por el caso de Bárcenas. Por la Gürtel. Aznar, bueno, Aznar ya estaba afuera cuando la Gürtel y era en media pandemia. Tuvo que ir también. Lo hizo vía conferencia, pero también tuvo que declarar, ¿no? Pero bueno, es más, también incluso el cartero ha ido incluso a la Casa Real también. Una citación por la Infanta. Pero es como es eso de que... Vamos a ver, ¿cómo que es la primera vez? Es que es una mentira. Dice que... Las obligaciones del presidente del gobierno deben de llegar hoy mismo. Sin más dilación. Bueno, ha escrito la carta hoy mismo. Y le pedimos que salga a dar la cara ya. Bueno, en muchos medios se están pidiendo la dimisión. Pero claro, cuando Feijó pedía ser prudentes porque una imputación no es una condena. Imputación. Ojo, era investigada, no imputada. Que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Doble vara de medir de Feijó. De una imputación no es una condena. A pedir la dimisión de Sánchez. O sea, simplemente Feijó imputada, ¿eh? Y hasta salen todas las... Todas las movidas, ¿no? Feijó hace 10 años. Una imputación no es una condena. Parece alucinante. Y de hecho, aquí yo miro en maldita.es. Dice la condición de investigada de Begoña Gómez. Investigada. Sin embargo, ellos quieren colocar la palabra imputada en la opinión pública. Claro, porque imputada suena muchísimo más duro que investigada. En plan como que el PSOE se está cayendo de su propia corrupción y todo esto. No te lo voy a poner, por ejemplo. Que un presidente del gobierno en Europa, en este momento, tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su mujer es algo inaudito. Que la Guardia Civil... Mira, el informe de la Guardia Civil es culpa a Begoña Gómez. Y de hecho yo tengo el informe, por aquí me lo han pasado y lo tengo. Y también en otros... Incluso en la Sexta dicen que el informe de la Guardia Civil es culpa a Begoña Gómez. En el diario .es, que es bastante socialista, pero es que también incluso en la Sexta... ...que es bastante del PP, también incluso ellos dicen que es culpa a Begoña. Pero le da igual. Y para lanzar el mensaje se la suda. Inaudito esto. Mire, en Portugal se empezó a investigar al jefe de gabinete del primer ministro y el primer ministro dimitió. En Portugal hubo un lawfare. Dimitió y después se vio que se habían equivocado. Y que no tenía que haber dimitido. Es alucinante. Es como si me dice, no, es que mira lo de Lula. Estuvo en la cárcel, claro, pero es que hubo un lawfare. Exactamente lo mismo. Es alucinante. Por cierto, la Fiscalía pide casi tres años de prisión para Albiol imputado por prevaricación. El juez el vía. Albiol a juicio por prevaricación. Feijón, ni va a dimitir ni lo voy a cesar. Albiol es candidato del PP porque prevaricar no es corrupción. La Fiscalía pide dos años y diez meses de prisión en hibitación para Albiol por prevaricación. Esto fue en el 2023. Albiol es nuestro candidato. Albiol es un candidato y coordinador de candidatos. La corrupción en mi partido no tiene cabida. Pero sabemos distinguir muy bien entre lo que es corrupción y lo que no lo es. El juez investiga a la eurodiputada y candidata del PP, Pilar del Castillo. Esto es hoy. Hoy la información, ¿eh? Por conspirar contra un antiguo socio. Aquí la tengo. Un juez de Madrid se imputado a Pilar del Castillo, diputada del PP y número nueve. No, número nueve. La lista del partido a las elecciones europeas. No, número tres. Número nueve. Este domingo, en una causa que investiga si ella y varios de sus socios conspiraron y denunciaron en falso a un empresario del sector tecnológico. Según documentación judicial, a la que ha tenido acceso el diario, las diligencias llevan abiertas desde febrero. Y pasado nueve de mayo, titular del juzgado llamó a declarar como investigada a la exministra el 28 de mayo. Mira. Pero su comparecencia no fue posible al no ser localizada y el caso sigue abierto a la espera de nueva citación. Bueno, pues esto no es inaudito para el señor Peijó. Lo haré brevemente a la noticia que acabamos de conocer sobre la citación como imputada a la esposa del presidente del gobierno. Lo haré brevemente. Yo no he venido a este acto a hablar de una sola persona y de sus privilegios. Yo he venido a este acto a hablar de las mujeres que no tienen esos privilegios. Además, el Partido Popular hará una valoración en los próximos minutos desde la sede nacional del mismo. Y yo voy a continuar con la campaña electoral de las elecciones europeas. Pero sí quiero trasladarles a todos los españoles que lo que veníamos diciendo era verdad. Bueno, es que aburre a las piedras. Bueno, te paso la batuta, Geralt. Bien, pues vamos a ver. Hace dos semanas nos coló una noticia. Que la noticia tiene, mira, ¿sabes que en Estados Unidos van a banear TikTok? Ah, bueno, pero yo voy yéndolo eso, yo pensé que ya estaba incluso baneado. Sé que había movimientos y tal, porque claro, al ser chino... Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pasó qué? Los del libre mercado, pero cuando tienen... No pueden competir contra los que tienen la... Y es un discípulo para nosotros. Para ellos, claro. Pero los que libre mercado, que tanto alardean del libre mercado y la libertad, no pueden competir contra una economía dirigida, ¿no? Una economía planificada. No pueden competir y tienen que poner aranceles y prohibir... Bueno, eso debe ser hasta anticonstitucional y la de mi madre, pero claro. Lo que ocurrió inicialmente con TikTok era que les preguntaba, les preocupaba, decían ellos, los políticos, les preocupaba cómo se iba a procesar la información obtenida por TikTok en manos chinas. Porque la compañía que es dueña de TikTok es una compañía establecida en Beijing, es china. ¿Vale? Ese bite stance, eso es lo que les preocupaba a los estadounidenses. Y se formó una coña diciendo que los estadounidenses no quieren permitir a nadie más que americanos que les robe la información. O sea, si lo hace Facebook está bien, si lo hace Twitter está bien, pero los chinos no. Y se lo digan a Huawei, ¿no? También. Exactamente. Y entonces estuvieron haciendo un montón de ponencias y ponencias delante del Congreso, donde tenían que ir a declarar los dirigentes de la compañía, etcétera. Bueno, en abril del 2025 ocurrió un detalle. Ocurrió que había que renovar una entrega de armas y de dinero, tanto a Israel para combatir a esos malvados de Hamás, como a Ucrania para combatir a los asquerosos invasores rusos. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues incorporaron dentro de la ley que aprobaba distribuir armas y dinero a esos dos países, un artículo que decía que si dentro de 360 días la compañía de TikTok no pasaba a manos estadounidenses, iba a ser baneada por todas las compañías que distribuían aplicaciones a móviles y a aplicaciones en general. Eso es un huevo de pasco. Eso lo he visto mucho. De meter en un paquete de leyes una ley, en un paquete de leyes en plan contra el medio ambiente, a favor del medio ambiente, a favor de las renovables, y meter ahí la ley mordaza o meter ahí alguna mierda de así, para que después cuando voten en que no, digas, pero vas a votar en contra de la renovación de esto, en contra del bienestar y tal. Es como que te la meten. Claro, ¿cómo vas a votar que no a eso? Que también le vas a dar armas a Ucrania o le vas a favorecer a Israel. Es como que no puedes evitarlo. Es como un paquetín de esos, un huevo de pasco en todas reglas. Eso es el maravilloso mundo de la política. Meter las mierdas dentro, envueltas en cosas que son irrechazables, mediáticamente, ojo. Bueno, el ACLU, American Civil Liberties Union, que es una organización de derechos civiles en la más grande de Estados Unidos, ya ha dicho que están dispuestos a apoyar a TikTok a luchar contra esta ley y a intentar repelerla. Otros proponentes por la libertad de expresión han dicho lo que tú dijiste, David, que no debe ser constitucional forzar a una compañía a competir en un mercado económico libre como el estadounidense con unos términos distintos a los de cualquier otra compañía, etcétera. Sin embargo, fíjate tú, la idea de proteger los datos de los americanos de las manos chinas consiguió adeptos por parte de los republicanos y de los demócratas por igual. Y ambos, al final, acabaron votando a favor de esta ley. Tanto en el Congreso... ¿Cómo funcionan las leyes? Las leyes funcionan que primero van al Congreso en una... Primero son propuestas, después llegan al Congreso, después el Congreso una vez que las vota las mandan al Senado y el Senado una vez que las vota las manda al presidente. Aquí todas las capas de votación han pasado. Todo el mundo está de acuerdo con impedir que TikTok siga en manos chinas y si va a continuar en manos chinas, prohibir su existencia en las redes sociales americanas. Sí, bueno, de un país democrático eso... Y liberal es justo todo lo contrario, ¿no? Es controlar el mercado porque no te favorece... Democracia como la que yo diga. Claro, claro. Es alucinante. Bueno, voy yo por aquí. Mira. El diario.es. Un neonazi agrede al cómico Jaime Caravaca durante una actuación. Y aquí tenemos el momento muy tenso. ¿Quién es? ¿Eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso de mi hijo! ¡Eh! ¡Dime ahora los comentarios de mi hijo! ¡Eh! ¡Basura! ¡Ahora! ¡Eh! ¿Qué decías que iba a comer un negro? ¡Mi hijo te iba a comer pollas! ¡Eh! ¡Con tres veces! ¡Eh! ¡Basura! ¡Eh! ¡Ahora qué! ¡Dímelo! ¡Dímelo a la cara! ¡Aquí, ahora! ¡Eh! ¡Dímelo ahora! ¡Perdonad, eh! Lo siento, os pido perdón Os pido perdón Os pido perdón Soy únicamente un padre Que defiende a sus hijos A los cuatro comentarios sexualizantes De mi hijo de tres meses Por eso tiene sus consecuencias No, ahora vas y me denuncias Ya está Es que mira, es que te... ¡Vaya, venga, 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 venga Bueno, durísimo Durísimo Este personaje se ha hecho 250 kilómetros Para ir al espectáculo de Caravaca Y acompañado de otros dos amigos suyos También neonazis A hacer esto que acabamos de ir A ver Es que tú todavía llamas neonazis a cualquiera, eh Bueno, llámalo neonazi Llámalo... Yo qué sé, nostálgico De la Segunda Guerra Mundial Y dices tú, ¿de qué bando? ¿De qué bando? ¿Del que invadió Polonia o del otro? ¿De qué invadió Polonia? ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Del de Hugo Boss! Pero yo te estaba haciendo esa puya, ¿no? Porque este caso es un caso de neonazi declarado, ¿verdad? Absolutamente Absolutamente Bueno, Jaime Caravaca ha puesto en varios Twitters No cientos de amenazas de muertes de nazis de buena mañana Un sábado más en Twitter Javi Caravaca que salía en la resistencia de vez en cuando, ¿eh? Y Alberto Pugilato pues ha dicho Conmigo te vas a reír un montón, Jaime, ¿no? O sea que ha tenido un montón de amenazas Además de... No solamente de él Porque esta gente albisa y negre También han colaborado y diciendo Mira, este tío va a tocar en tal sitio Ir todos los nazis allí a... ¿Cómo empezó esta reyerta? ¿Cómo empezó este problema? Pues mira, fue por una discusión que tuvieron Ante un tuit En el cual el señor Caravaca le explotó Bueno, este hombre es homófobo también O sea que tiene el pack completo Y entonces en una de estas le responde Caravaca ¿Eh? ¿Caravaca es homófobo? No, el... El neonazi es también homófobo El neonazi Alberto Pugilato Además de xenófobo y homófobo y... De hecho, Caravaca es homosexual, de hecho Cosa que sé Gracias por explicarlo La gente que no lo sepa De hecho, esto es muy importante Porque de repente hay de algo que no ha hablado Casi ninguna fuente Lo diré ahora Dice, bueno El tuit dice Que tanto cabreo a este energúmeno Nadie Estaban hablando sobre la homosexualidad El otro estaría diciendo barbaridades No sé qué tal Y entonces el otro responde Nada ni nadie podría evitar la posibilidad De que sea gay Y de mayor Sejarte a mamar polla de negro obrero Por lo que sea, esto ofendió Le ofendió David A ver, si estás refiriendo Es que no lo estás contando en completo Creo que estás asumiendo Que la audiencia lo sabe Alberto Pugilato Había sacado una foto de su hijo Diciendo algo así Como que Cuánto quiero yo Qué maravilloso es mi hijo No, no, no Dijo Nada evitará Que mi hijo Sea heterosexual O yo voy a asegurarme De que mi hijo sea heterosexual O algo así fue Exactamente Ese es el precedente Y entonces el otro responde Nada ni nadie Podrá evitar la posibilidad De que sea gay Y de mayor Sejarte a mamar Polla de negro obrero Esto le tocó La moral Y Claro Para este neonazi Eso es un comentario pedófilo Y ofensivo Yo no ¿En qué? Si su hijo De adulto Podrá comer Si le apetece O no Ser gay O le apetecerá comer Polla de un negro O de un obrero ¿Dónde está el comentario homófobo? ¿Dónde ataca al hijo? A ver Ahora eso no podrá soportarlo Él, claro Objetivamente hablando Tienes razón Esto no es un comentario Esto no es un comentario Cabrón Que le toca al otro Que sabe donde le pincha Esto no es un comentario Ni homófobo ¿Vale? Ni es un comentario pedófilo tampoco Objetivamente hablando Objetivamente hablando Esto no es de más gusto Si no es de más gusto Y ojo Y ojo Eh Eh Me he perdido el tral Me he perdido la Tenía aquí un argumento interesante Que plantearte Pero Te voy a hacer otra pregunta Eh Si el comentario Fuese revertido ¿No? Y A ver Estoy seguro de que jamás se hartará De comer coños de rubia Despampanantes ¿Tú crees que esto le molestaría A Pujilato? Ni a él ni a nadie Bueno A casi nadie Vamos Efectivamente A él Absolutamente no estaría orgulloso De que su hijo comiera muchas Conchas Pero ahí está el tema Eh Eh No solamente es una agresión física Es que es una agresión Homofóbica Es una agresión Eh El hecho de que el comediante Hubiese hecho ese comentario Al tuit Del neonazi Provocó que el neonazi Como tú decías antes ¿No? Manejase 200 kilómetros Para Enfrentárselo cara a cara En un show Y abredirlo físicamente dos veces ¿No? Pero que hay que añadir Que es una agresión homófoga Le ha llamado pedófilo En ningún momento Le ha llamado Eh Le ha dicho que él Es incapaz de soportar Que su hijo fuera homosexual Que él se Que haría lo que fuera Por hacerlo Y que por eso se ha enfadado Y le agradaría Porque ante esa posibilidad O sea que decir Hay delito de odio Por todos lados Sí Acaba de despertar El punto que te quería decir Que se me olvidó antes ¿No? No puedes traer Dentro de la ecuación El estar ofendido Por nada Y lo comento Porque Porque Para empezar Yo creo que Estar ofendido No debe de No debe de estar Dentro del código penal Como algo penable Creo Creo Puedo estar equivocado Pero Yo que sé Por ejemplo No O sea O sea Que alguien le ofenda Que tú lleves calzoncillos Naranjas Que alguien le ofenda Que yo en vez de H No escriba Escriba sin H Que alguien le ofenda Que yo no sea cristiano Como ellos Eso es problema Del que se ofende Nadie más Es un problema Subjetivo De cada uno Efectivamente Pero además Si se ofende O le parece que le ha faltado Al respeto Para ahí está la justicia Va a ser la justicia Y determinar Si soy una ofensa o no Y si te paga un dinero O no Como ha pasado En otros chistes O en otros tweets O en otras movidas Similares Pero ir a explotarle Un espectáculo A un cómico Por un comentario Que encima Le convierte al nazi Y le convierte en Bueno Es que es un puto nazi Es que lo que quiero decir Es que lo que no sé Es donde está el debate Y encima Y encima me falta En ningún medio Ha hablado De una agresión homófoga En ningún medio O sea que aquí Lo que no quiere Lo que no quiere es follón Y además Está pasando un mal trago Lo que yo no sé Es por qué la fiscalía No entra aquí De facto Del mismo modo Que si hay una agresión A una mujer Por violencia de género Cuando habría una agresión A una persona del colectivo Debería de entrar La fiscalía Exactamente igual Porque esta persona Ahora mismo No tiene la fuerza Ni el poder Ni la capacidad De ir al juzgado A poner una denuncia Por agresión Por delito de odio Porque este tío Lo ha atacado Por ser homosexual Y ya que estamos Que le quite la potestad De su hijo Al nazi Que le quite la potestad De su hijo Porque no va a tener Libertad sexual O sea está diciendo Que su hijo No va a tener libertad sexual Va a ser lo que diga Su padre Que es un puto nazi Es cierto Es cierto Pero la fiscalía española Tienes que admitir Tanto la fiscalía española Como muchas partes De las fuerzas del orden Están jodidamente cómodos Con cosas nazis Pasándolo alrededor Tío Quiero decir ¿No? Quiero decir Que ves mucho más raudos A los policías Ir a por ellos Cuando se trata de separatistas O cuando se trata De rojos Que cuando haya manifestaciones De nazis Por ahí Por la calle Y lo mismo también Con este tipo de agresiones Me refiero No sé por qué Pero Bueno Por eso te estoy diciendo Aquí hay un patrón Aquí hay un patrón David Es que fueron La policía fue al espectáculo Llamaron a la policía Y fueron al espectáculo Y le dijeron El policía Le dijo al nazi Y dice Bah Pues poco lo has hecho Claro El otro les dijo Aparte Bueno Tampoco quiero culpar A la policía Cuando el otro les dice Que si hizo comentarios Pedófilos Claro El otro le dice Poco lo has hecho Pero es que Fue mentira De hecho Fonsi Loaiza Que me moriría Traerlo algún día Clave 45 Que es el que Escribió El libro de Florentino Y algunas cosas Es un tipo muy interesante Dice que este nazi Se llama Alberto Pugilato Y hoy ha agredido Al cómico Jaime Caravaca Bueno Él ha tenido problemas Este fascista Ha convocado Una manifestación nazi En la feria del libro De Madrid Contra mí El 14 y el 15 de junio Este tío Alberto Tiene un grupo de música Toca cosas nazis Es un equipo de música Es más Este tío Aquí lo dice Fonsi Este niño se llama Mukhan Ibrahim Y fue una de las víctimas Del asesino neonazi Breton Tarrant El fascista De Alberto Pugilato Celebró la masacre racista Que perpetró En Nueva Zelanda Aquí tenemos la captura Ya Ya Además ha tenido Varias encuentros Con la justicia Por delitos de orio Para el rockero Tuvo Creo que también Por letras De sus canciones Este es el tweet Original Que os decía Nadie Nada ni nadie Con la foto Bueno Ignatius Farray Experto en que le agredan En el espectáculo Sobre todo cuando él empezaba Tuvo varios Encuentros En el que alguien Se levantó Y le pegaba Ha sido de la gente Que ha comentado Los comentarios Afortunados Y nada apropiado Son la arcilla De la que están hechas Las vasijas De la comedia Hay que mancharse las manos Antes de conseguir Darle forma A todo este fango Un buen alfaredo Pide disculpas Si no le ha salido La figura de barro Y sigue trabajando Tras lo sucedido Lo que pretendía Dice Jaime Caravaca Ser un chiste Finalmente ha sido Un comentario desafortunado Y nada apropiado Por mi parte Mis disculpas A las personas Que se sientan afectadas Apartemos la violencia Y dejemos Un buen mundo Para las personas Que crezcan libres Ignatius Farray Sigue Lo mejor de la comedia Serían los chistes Que desnudan Nuestras miserias Sin dejar resentimientos A su paso Sin un espíritu De reconciliación nuevo Pero a veces Antes de llegar a eso Hay que dejar también El camino lleno de cadáveres La comedia No es una cosa bonita De ver Los cómicos Debemos ser personas Indeseables No será la última vez Que un cómico Sea apaleado Por el pueblo Pero incluso Un reloj roto Da bien la hora Dos veces al día A lo mejor Un día Se nos ocurrirá Un chiste Que no haga Que dar a un nazi Necesariamente Como un buen padre Joder Buen comentario Bueno Lo único que te quiero Cerrar un poquito De esto Es decir que Es muy desafortunado El comentario Que hizo Caravaca Ni siquiera es un buen chiste Honestamente Entiendo que sea Una tremenda buena picada Y que la quiera meter Lo entiendo Pero vamos A cualquier persona Le molestaría Pero una vez más Eso Eso no da ningún derecho A nadie A irse a las manos Con otra persona Lo que sí le da derecho Por ejemplo Pilato Es Hacer un comentario De que no Me saldrá hetero Y folla abuelas Y seguro que preñará la tuya Algo así No Mandarle un rebote O sea Lo denuncias a la fiscalía O te vas a juzgar O lo que sea Crees que hay algo Pero joder O sea No sé Vale Quiero repasar los titulares Muy breve El mundo El cómico Jaime Caravaca Ex colaborador de Broncano Agredido Por un padre Después de hacer un chiste Sobre su hijo De tres meses Por un padre Claro Tu lees este titular Y parece que Joder Casi se lo ha buscado ¿No? El cómico Caravaca Ex colaborador de Broncano Agredido a puñetazos En plena actuación Por hacer comentarios Pedófilos Es mentira Acusa al artista De realizar comentarios De cientes pedófilos Sobre su hijo De tres meses Es mentira Veinte minutos No fue eso Lo que ocurrió La palabra nazi No ha salido Por ningún lado Es tremendo Ah bueno Esto lo tienes que escuchar Espera Espera Si yo es algo Que he hablado Pues con mi gente De confianza Con mi familia Y tal Y Me han dicho Dice Mira Tío Es que Es que se la gana pulso O sea Es que Yo La verdad He estado el fin de semana Muy intranquilo O sea Con una sensación Que no he tenido en mi vida Muy desagradable Y hasta que Y hasta que no le he tenido delante Claro La posibilidad de que su hijo fuera gay No le dejaba dormir No he encontrado la paz O sea Estaba yo Y Se está victimizando Es tremendo Lo he hecho de una manera Yo Yo abogo siempre Porque los cómicos Tengan el derecho a equivocarse En los chistes Que yo creo que no es el caso Ojo Que este chiste Me parece absolutamente legítimo Y que es un puto nazi Hacer daño a un nazi Decirle la cara a los nazis Hay que ser muy valientes Lo que no es valiente Es venir Con cuatro cabezas rapadas A pegarle a un homosexual Y petarle Y joderle el espectáculo Eso es lo que no es ser valiente Claro Vamos a ver Es que es alucinante Encima este ya Está victimizándose Como diciendo Y no se arrepiente En absoluto Incluso Porque luego ha venido La Policía Nacional A identificarme Porque no me he ido corriendo Como una rata Y mucho menos Porque además le he dicho Digo si quieres me denuncias Porque había una tía ahí gritando ¡Ah! ¡No me he ido corriendo! Digo Que no me voy a ir corriendo Digo Me voy a quedar aquí la puerta Digo Voy a quedarme aquí Ha venido la Policía Oh que nos han llamado Tal Digo Mira gente Ha pasado esto Digo Es que el señor Me he puesto en Twitter Bueno El Policía Diciendo Mira yo tengo un hijo de 10 meses Y tengo pistola O sea Demasiado poco Demasiado poco Demasiado poco ¿No? El tratamiento Que tiene televisión Creo que nos podemos alegrar Porque ambos Han pedido disculpas Y ambos Han aceptado Las disculpas Del otro No pero no es lo mismo Ambos han pedido disculpas Y ambos O sea La esperanza guerra Diciendo Es lo mismo Equidistancia Bueno me da absolutamente Un asco Terrible Lo de esta señora Mira el padre O sea pobre bebé Pobre bebé Que tiene ese padre No digo más Lo que ha hecho Lo que ha puesto en el mensaje Lo que ha dicho en el mensaje Es Pobre padre Esto es la televisión española Que diferencia Pobre padre Que tiene ese O sea pobre hijo Que tiene Pobre bebé Perdón Que tiene ese padre Su hijo Probablemente sea homosexual Cuando sea mayor Luego es verdad Que el siguiente comentario Perdona Ha dicho que no pasa nada Si es homosexual Le dice el padre Nada ni nadie Podrá evitar la posibilidad De que sea La probabilidad Es por mucho que tú hagas Estas letras de odio Por mucho que tú estés En contra del colectivo Homosexual Nada te puede No puede impedir Que tu hijo sea quien es Al fin y al cabo Mira lo que es Emmanuel Rincón Diciendo Que televisión española Defiende los comentarios Pedófilos Del humorista de izquierda Asegurando que les pareció gracioso Y acusan al padre Que defendió a su hijo De ser un neonazi Algún tipo de arma No No lleváis nada Nunca nada Si que no le sea la pena Llevar nada Porque lo que te van a hacer Es meterte mil euros Por la cara Por llevar Una tontería ¿Por qué llevas aquí A Rudolf Hess? Que nuestro colega ¿Qué significa que representa Para ti? ¿Por qué? Rudolf Hess es el lugar teniente De Adolf Hitler Sí, pero ¿Por qué le llevas aquí? Porque este tío Ha estado en el movimiento Desde que se creó En el nacionalsocialismo Ha sido la mano derecha De Adolf Hitler Y ha sido una de las personas Más importantes ¿Estás orgulloso? Por supuesto ¿Esto qué es? Unos vásticos de hachas Y luego ya lo habrán Detra Es el mejor del mundo Una seña de identidad ¿Y los tuyos, Alberto? Que no me gustan Pues yo pues No me gustan No me gustan No me gustan Cualquier hijo Pues trata de que Sus padres Acusarle de neonazi Que locura Y pues mira Pues si me sale rojo Pues por lo menos Que se vaya con una chavala Que sea maja Y que tenga hijos Por lo menos los nietos Pues a veces hay suerte Y salen de otra manera Es decir Ay, yo me siento chica No sé qué A mí me estás contando Eso es un tío Que está zumbado Que quiere llamar la atención Y como ahora Eso está bien visto Como ahora eso está bien visto Todo el mundo Que si maricón Que si trabelos Que si... Que les den tratamiento Como enfermedad Como tal Como enfermedad Que... El aborto en España Tendría que ser ilegal Bueno, me da mucho asco Todo esto Me da... Estás invirtiendo demasiado tiempo De tu programa Mostrando cosas Que a lo mejor Alguna gente Hasta se siente Identificada con ella Tío Lo digo en serio Sí, no, no Ya terminé Esto es una pérdida de tiempo Te pasó la batuta Tienes ahí un vídeo Que vas a poner Para cerrar el programa Oh, qué vídeo más bueno Resulta que este vídeo Que tú vas a poner Es de la señora Julie Green La señora Julie Green Se llama a sí misma Profetisa 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 evangélica Que está en contacto Con el Todopoderoso Lo que vas a oír Durante la primera parte Del vídeo Es Durante El juicio de Trump Cuando anunciaron Que iban a dar un veredicto Ella dijo que Oh Había encontrado Se había entrado en contacto Con Dios Y Dios le había dicho Que iba a salir Un veredicto De no culpable Para su elegido Donald Trump Así que Se ha equivocado Dios Ponlo Bájale un poco el volumen Yo intentaré también Traducirte Al vuelo Vale Habrá noticias Que va a alucinar A los enemigos Inocente Esto será veredicto Que se oirá El caso Se ha destruido Era Una acción desesperada Que no funcionará Para el señor Trump Esto lo dice Dios Y nadie volverá a juzgarlo Cuando su última imputación Se desmorone Y esto no servirá Para detener sus elecciones Y acabará siendo elegido presidente Los enemigos no pueden detener A ese tren de mercancías Que se dirige hacia ellas Dijo el señor El señor de los señores Bien Eso fue Antes de que dieran El veredicto Y ahora Esto fue Cuando Jesús O Dios Se pone en contacto Para hacer un fe de ratas ¿Vale? Estoy hablando con él Mucho, mucho tiempo Por lo que pasó Vamos a ver Si Si tú hablas con Dios Estás rezando Pero si habla contigo Tiene otro nombre eso Se llama esquizofrenia Y se tiene que corregir Así que A ver Atiendo lo que dice la profetisa Estas celebraciones Que estás haciendo En contra De mi David No van a durar Dice Es un mensaje largo Porque recibí La mitad por la mañana Y la mitad por la tarde Dice Oh Maldiciones Sobre los enemigos De Dios Estáis riendo Porque queréis Haber alcanzado Lo que queríais Pero yo seré El que me ría último Vuestro veredicto Es una broma Un chiste Ni siquiera es cierto Porque no es verdad Yo os enseñaré Cuál es el veredicto Que cuenta Mi hijo No es culpable Trump es hijo de Dios Veréis vuestra corte De cangarús De canguros Que se desmorona Y no habrá nada Contra él Yo soy el Juez Encima de la tierra Y mi juicio Gana sobre el vuestro Os dije que lo dejarais Os dije que dejarais De juzgarlo Pero no os pongáis Muy chulos celebrando Porque no va a duraros Una vez más os digo No tendréis a mí David Donde los queréis Pero yo Os tengo a vosotros Donde os quiero A vosotros Abriré la puerta Y mostraré La tontería Que es vuestra justicia Habéis hecho Vuestras imputaciones Y vuestros cargos Contra Trump Y lo habéis proclamado Culpable Bueno Ya veréis No podréis Pasarlo por mí Esto no durará Todas estas cosas Que hacéis delante De vuestras cámaras Dice Dios No durará Vais a ver Como vais a fracasar Y estaréis Avergonzados Vosotros Seréis juzgados Y se encontrará Que no Vais a recibir De lo que habéis Sembrado Pero esta señora Está cucú Puedes parar Porque va a seguir Así hablando Es que A ver Si Tengo mucho que decir Aquí General O sea Primero Si fuera Trump Hijo de Dios ¿Por qué le castiga Con ese flequillo? O sea A ver Es literalmente No te metas con ese flequillo Que ya sale En el antiguo testamento Como unos niños Cerrilleros De un profeta calvo Y Dios mandó A un montón de osos A que se los comieran Es literalmente Y aún hay osos en Asturias Ten cuidado Es literalmente Cuando la profecía Vaya Exactamente igual Que cuando murió Jesús Que por lo que sea Al tercer día Dicen que resucitó Pero por no aceptar Que no Que se lo habían ahorcado Y que no se cumplían Las promesas Precisamente Dichas por ese Dios Que dice esta señora Que a mí se le aparece Que era inminente El reino de Dios Y por lo que sea No fue así Pues efectivamente amigos Sois testigos De cuando De cuando Dios Tuvo que publicar Su fe de ratas Usando la misma profeta No tengo más Que decir David Yo mira Yo quiero ir acabando Con esta noticia impactante Muere asesinado A tiros El hermano De Begoña Villacís En un restaurante Begoña fue La número uno De Ciudadanos Hasta hace bien poquito El partido de centro Pues bueno Un BMW X2 Abordó a otro vehículo A la altura Del restaurante Lar de Domingo Y tiroteó Al hermano de Villacís Ha sido asesinado Tras un tiroteo Ha ocurrido hoy En la carretera Del Pardo A Fuencarral El hermano Dirigente De la dirigente De Ciudadanos Ha fallecido este martes En la carretera Bla 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 Aquí te pone el lugar Los autores del crimen Han disparado a bocajarro Contra el hombre Con una pistola de calibre Todo ello Según las primeras Informaciones Concretamente Le intentaron Reanimarle 41 años Pero Acabó muriendo Vamos a ver El tratamiento Del resto De No sé por qué Estará tanto De encargar Ahí El hermano De Begoña Villacís Muere asesinado A tiros En la carretera Del Pardo En Madrid Una mujer Detenida La víctima Ha recibido Varias disparos En la cabeza Las primeras Informaciones Apuntan A un ajuste De cuentas De hecho Aquí tenemos Parece que es el coche Los presuntos asesinos De Borja Villacís El hermano Aquí los tenemos En un momento Con el coche Que está destrozado Y viene la policía Después Aquí se la llevan Detenida Bueno Le han disparado A bocajarro Con un fusil De asalto Del calibre 7.62 Son las balas Del Puji La policía Detenida A una mujer Implicada De 52 años Española Bla 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 Aquí abajo Ya empieza a decir Borja Villacís Tenía varios antecedentes Policiales Por narcotráfico Y en su juventud Formó parte Del grupo Ultrasur En la actualidad Estaba imputado En la audiencia Nacional Por tráfico De drogas Y blanqueo Los primeros indicios Vinculan el crimen A un presunto Ajuste de cuentas Empezamos a dilucidar Es curioso El asesinato De Villacís En directo Última hora Sobre la investigación Y tal Bueno Aquí no dice nada No dice nada De cosas nazis La razón Asesinado a tiros La policía Detiene a una mujer Por este tiroteo Aquí la tenemos Las imágenes De la presunta asesina Ahora La víctima De 41 años Y con varias detenciones Por pertenencia A grupos neonazis Y por violencia De género Ha recibido Varios balazos A quemarropa Cuando circulaba Ay amigo Ya el país Si pone la palabra Clave Que es neonazi También ¿Por qué se les olvida A algunos medios La palabra neonazi? Es como que no la tuvieran En el teclado Sí David ¿Por qué? Porque creo que no está Dentro del diccionario De ellos Cuanto más a la derecha Más se les olvida Esa palabra Y utilizan O ufumismos O otras cosas Pero no un puto neonazi Que casualmente Era el hermano De una política Que se presumía De centro Y esto porque Nunca saltó A los medios Y era ¿Tú te imaginas Que Pablo Iglesias Tuviera Un cálabo Roca Como hermano? De hecho Bueno con el padre Tuvo movidas Porque le acusaron De terrorista Y saltó a los medios ¿Por qué de esta señora Teniendo un hermano Neonazi Inactivo Traficante de drogas Metido en cosas Bastante chungas Que le ha costado La vida Porque nunca saltó A los medios Que estaba protegida Por alguna razón Tú me dirás Es muy curioso Aquí tenemos El personaje Todo lo que se sabe Sobre vos Javier Esto es el país También se saben Relacionado Con el mundo Ultra Para los detenidos Cuatro Ultra Sur Por a pelear A una joven De la Moncloa Uno de los atestados Fue dirigente Del grupo Radical Grupo Radical Ultra Sur De Real Madrid Esto es del 2004 Pues esa es mi pregunta Yeral Para acabar Es alucinante ¿No? Que como puede ser Que nos vendan Unos políticos Que escarban Con todo lo que sea Le buscan Primos Cuñados Hermanos Padres Todo relacionado Para intentar Engatusarles Y otros Que lo tienen ahí Y no llega A la opinión pública A mí me hubiera gustado Saber Cuando las elecciones Generales Aunque ella ya era Cuando Ciudadanos Estaba acabándose Me parece noticia Saber que tiene Un hermano neonazi Me parece reseñable Me parece importante Igual es injusto También Claro Claro Bueno Porque ella igual No tiene la culpa Pero A ver Es injusto Depende de cómo Se plantea la noticia Pero saber Ese tipo de información Es información Contrastable Y es una información Objetiva Que uno debiera de saber Y ya está Sí Sí, sí Del mismo modo Que por ejemplo No sé Pues el Pejo tenía Un amigo Que era un narco Yo qué sé Ese tipo de noticias Que en la derecha Por lo que sea No se castiga Les da igual Siguen haciendo Su carrera política O sea Villacis ha dejado De hacer política Porque Ciudadanos Está desapareciendo Si no estaría ahí O por ejemplo El de Vox El fundador de Vox Pues también le han pegado Un tiro Porque estaba relacionado Con la financiación De Irán Que había recibido El dinero Y algo Turbio Y había ahí Y dio igual Si un par de días La noticia Pero después desaparece Bueno ya ni te cuento El PP O el Vox Con relacionados De casos de drogas Y todo esto Que saltó hace varios días Con la financiación De casos de Traficantes de drogas Varios casos Que hemos hablado aquí Y al votante Es como que le daba igual Ahora en cambio Pablo Iglesias Se compra una casa Un poco cara Y hostia Tiene que marchar de España Es alucinante Y quiero despedirme Con a más De tanto nazi Que hemos tomado hoy Quiero despedirme Con algo que yo creo Que te va a gustar Y con un grande Que además Le costó precisamente Una paliza nazi Bueno O fascista Le rompieron las manos Por este comentario Que vas a oír ¿Qué es más importante A la hora de tocar la guitarra? ¿La derecha O la izquierda? Bueno La izquierda Es la que hace música Es creativa La izquierda Es inteligente Luego la derecha Es la que ejecuta Pues con esto Vamos a ir cerrando Ya te digo Por este comentario Le recogieron Por la calle Unos nazis fachas Y le pegaron una paliza Y le rompieron las manos A Paco de Lucía Al gran Paco de Lucía Hay que acordarse de esto Porque son tiempos Que parece que están volviendo Antes pegaban palizas A Paco de Lucía El mejor En lo suyo El mejor guitarrista De la historia Otros hoy día Pues van a Pegarle palizas Hostias O simplemente Meter miedo A cómicos Por decir Verdad Es la puta cara De ellos O sea que No sé Nos está quedando Un mundo Bastante jodido General Sí, sí, sí Suscribiros Compartir Que debemos salir de pobres Hasta la semana que viene Hasta pronto Clave 45 Un programa de misterio Y conspiración Para aquellos que intuyen Y las conspiraciones existen Clave 45 No se pregunta Si el hombre Llegó a la luna Se pregunta Si las misiones Apolo Fueron las únicas Que llegaron al hombre En la luna Clave 45 No se pregunta Quién mató A Kennedy Se pregunta Por qué Mataron a los Kennedy Clave 45 No se pregunta Si las momias de Maussan Son alienígenas Se pregunta Cómo en México Le permiten Llevarlas al Congreso Recogemos las opiniones De los mejores Investigadores del misterio Y analizamos la conspiración Con el más alto sentido crítico Clave 45 Nos hacemos Las preguntas difíciles Para que encuentres Las respuestas complejas Escúchanos por la mejor Y más grande radio Del misterio En castellano Edenex.es Y por la radio Cadena Madrid Y por FM La Rama en Buenos Aires Y por todas las plataformas De podcast como Spotify iTunes Y ibox 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 Ibox